La Society for News Design, una de las organizaciones más importantes a nivel internacional en el área de diseño, seleccionó el trabajo del fotoperiodista Sebastián Suárez del diario de hoy como el ganador del premio a la excelencia número 250 en la categoría portafolio individual. Son fotos que tomo mientras voy viviendo la vida, no paro a conseguir la imagen, sino que trato de lograr tomarla mientras estoy haciendo lo que estoy haciendo sin que me interrumpa, ya sea de la ventana en el carro, ya sea caminando. A mí me encanta la naturaleza, a mí las multitudes me ponen súper nervioso. Cuando me mandan a cosas políticas y que hay así multitudes, pelo cables, ni siquiera sé a qué tomarle fotos, así me quedo como estático. Pero si son en la naturaleza, animales, no importa qué tan peligroso sea, además entre más peligroso más me encanta, como un lagarto súper de cerca o meterme en la jaula de los leones, cosas así, sí me fascina, y eso me puedo pasar horas y días trabajando ahí, no me importa. Las fotografías fueron publicadas en los últimos meses de 2011 en la segunda portada del periódico. Y tiene doble mérito porque el reto de esta página es que cada día tengamos una fotografía tomada durante ese día de cualquier tema que ellos encuentren en la calle o que les llame la atención. Entonces, me parece muy meritorio el premio porque es un reto que hemos puesto a nuestro staff y lo han superado ya durante seis meses a partir del rediseño. En años anteriores, el diario de hoy ha sido reconocido por la Society for News Design que entrega anualmente el premio a lo mejor en diseño de noticias. En ElSalvador.com, Dennis Marquina.